¡Suscríbete al canal! 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 ¡Penal para River! ¡Clara mano! ¡Ahí vemos! ¡Increíble! 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 Lo de Tevez Le tira el brazo de volei Penal de Tevez Y vendrá Piculici Amarilla para Tevez Se viene River por el primer gol ¿Cuánto va? 18 Así va Piculici ¡Gol! 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 De River Lo hizo Piculici 18, River 1 Pocasero, Piculici de penal lo hizo Muy sereno Piculici La rinconó Muchos fallos Allí Como vemos Elige el otro palo Y Piculici con la cara interna Suave Mirando la pelota Pone el gol Muchos fallos en Boca Muchos fallos Que no estaban en Ninguna libreta El envío para Lario Catadías Lodeiro Pérez Atención Va para Carlos Tevez Se viene Boca por el empate ¡Ahí está Tevez! Señoras y señores Fue Maidana el que llegó casi para morderlo Se ha salvado River Vamos a ver, miren Como se Él Se pone habilitado Choca al defensor Lo choca Abalanta Va a buscarlo Sabiendo Que le puede Puede interferir en el pase Ahí Habilitaba a Banjione Y después tal vez Ahí tardó un segundo más Le permitió a Al defensor de River A Maidana Surgir al cruce Busca Tevez Ansio con él Pelota que devuelve Lodeiro Maidana Pablo Pérez La perdió La regaló Ahí está Piculici Orión Insiste River Piculici Centro picado Para Lario Que empuja Que empuja Gana Alario Correcto Y falta Tiro libre Para Boca Pero insisto En lo bien Que está jugando Ignacio Fernández En su debut Creo que A partir de Obviamente La superioridad numérica River puede encontrar Jugadores libres En zonas Muy pobladas Y este es el remate De Piculici No tenía mucha presencia Desde el otro sector El centro pinchado Pretendió superar esa línea Y buscar a Lario Que dentro de sus virtudes Esta es una Se quita responsabilidad Piculici Se viene Boca Tevez que va Osvaldo pica Y esto Osvaldo Pancioni Cuando el señor Los dos señoras y señores Marca el final Del primer tiempo River Con gol de Piculici De penal Le está ganando Boca Por un tanto Contra cero Fue expulsado Silva En Boca El lateral La orden del juez Ahora sí El segundo tiempo En marcha Pelota de Díaz Va a sacar Orión Entró Jara Lateral derecho Jara La pelota la van Sacando Otra vez de Fernández Para González Bangioni Buscando Piculici Offside Pero libre Para Boca Marcó Pelati Creativo La hizo bien Tobio Allí corre Meli Atención Va a quedar libre Tevez Marca mal River En esta Dos contra uno Osvaldo La mata Daniel Osvaldo Muy buena Atención Viene con Maidano Osvaldo Para Overo Marcó River Sí, porque salió allá Sobre la izquierda Álvarez Valanta Poncio quedó fuera De la zona De definición Allí Allí pierde ¿Ve? Los desplazamientos Queda mucha distancia Entre Poncio Y Maidano Osvaldo Que ha tenido Dos o tres detalles En los partidos Realmente notables Y después va hacia adentro Ya se forzó al remate Que decía Gallardo Paren un poco ¿No? Sí, claro Calma, tranquilidad Y atención Por el retroceso La oportunidad De por lo menos Ser como él Y participar Para tener Agulipura Bueno, chao Amarilla Roja Roja Peruzzi Señoras y señores Roja Peruzzi Por estirar la pierna En otra dividida Mamita Qué noche Mauro Navas Le está diciendo Junto a Diego Marquich Que vuelva a la línea De cuatro Después de esta expulsión De Peruzzi Yo creo que no es para Roja Yo creo que es para Amarilla A lo sumo Hay dos contra uno Por allá Alario Martínez Domingo Domingo Arco Está bien el pase atrás Todos Se habían acumulado En el área Domingo Que esperó por detrás Para girar la pelota Hacia el otro lado Pero en este caso Ante la presión de Tevez Vio el remate Nico Domingo Yudes La adelantó demasiado El Cata Díaz gana Y entonces Debiera amonestar Con el mismo criterio Que sacó Rojas El árbitro del partido Allí va la Tercera modificación En Boca Sí, sí Mínimo Y muy parcial La de Peruzzi fue Mínimo Amarilla Claro Fue abajo Increíble Lo van a amonestar Al Cata Díaz No Rosca al Cata Díaz Rosca al Cata Díaz Seguramente Porque algo le dijo No a vos No a vos Le dice el Cata Díaz Expulsado Con ocho bocas Le está explicando Oriol lo que le dijo Lo que sí se mantuvo Todo debió amonestar Frente a mí Me lo decís Le dice El 37 Moreno En lugar de Osvaldo Bueno señores Y Chávez Pobre Y Cata Díaz Así con la plateita De River Y entró Moreno A la cancha Por Daniel Osvaldo Ahí Osvaldo Le baja también Dani Daniel El pulgar A los muchachos De River Muchos desaciertos Con un Boca Que incomprensiblemente Estuvo fuera de control En el primer tiempo Y el árbitro Que en el segundo Upa, upa, upa Maidana Tevez Roja para Maidana Y ahora Manotazo de Maidana Chávez Y ahora Batalla campal Señores Se agarran a trompadas Esto iba a pasar A los dos minutos Se lo advertimos Bueno Lo tiene que suspender Ya el partido 35 minutos Esto no puede seguir Esto tiene que ver Acá Pisculichi con alguien Que el acercamiento Tevez fue No llegó a impactar Pero se deja caer La calentura Ahí está Fijate Le tira el cabezazo Era roja Por más que es dar o intentar Era roja para Maidana El árbitro que En lugar de apaciguar En el segundo tiempo Desequilibró el partido Más allá del permanente Pisculichi con alguien Acá Sí Clima de crispación Que hay Pero estos muchachos Van a seguir Los árbitros Van a seguir Jugando el partido Le avisa Gallardo Expulsado Pisculichi Expulsado Pisculichi También Tiro libre Para River Gana 1-0 Boca Ya me perdí Está con 8 ¿No? Sí Ahí va el tiro libre Al arco Orion De Viudés Tiro de esquina Boca con 8 Y River con 10 ¿No? Expulsado Maidana Sí, 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 sí Buscó el segundo palo Orion se plantó En el medio del arco Estamos en la hora El señor Rostó Marca al final Señoras y señores Ha ganado River River con gol De Pisculichi De penal Derrotó Boca Por un tanto Con trasera El señor Rostó